Saludos cordiales, este es el primero de una serie de videos que serán emitidos con una descripción de estos dos libros. El contenido de ambos son ideas, propuestas y métodos nuevos. Los links con toda la información relacionada con estos dos libros aparecen en la parte inferior de esta presentación. Aunque en este video describiremos especialmente lo relacionado con la consonancia en la música que corresponde al libro Aulus, la otra luz, de todos modos es importante hacer una breve introducción en el libro de los nuevos métodos numéricos ya que ambos libros mantienen un nexo en común que es la operación llamada la media racional. El contenido del libro nuevo método numérico son procesos de aproximación de raíces basados en un concepto general y unificador llamado la media racional. Es la generalización de una operación aritmética muy sencilla que en el idioma inglés se le llama mediante. Esa operación no es muy conocida ni muy utilizada en la literatura matemática. Siempre fue restringida a operar con racionales irreducibles y aparece escasamente, casi exclusivamente en los textos especializados de teoría de números, donde siempre ha sido tratada como una curiosidad. Una propiedad curiosa, por ejemplo, de las fracciones continuas, las fracciones de Fari, las secuencias de Brokut, los círculos de Ford, entre otros. Sólo recientemente se ha visto un pequeño incremento en la cantidad de artículos relacionado con esta operación en la Internet, pero siempre dentro del marco del tratamiento de una curiosidad. Otro punto importante es que además de ser métodos exclusivamente aritméticos, los que se ponen en el libro, es decir, que no hacen uso ni de geometría ni de derivadas ni nada relacionado con el cálculo infinitesimal. Estos métodos no utilizan pruebas de ensayo y error. Es decir, no se hace comparación de valores para continuar al siguiente paso del proceso iterativo. Como sí lo hacen, todos los métodos de aproximación de raíces superiores a grado 2 que fueron creados en la China, India, Oriente Medio y Europa, antes de la aparición del método iterativo de Newton y el método de relaciones de recurrencia lineal de Daniel Bernoulli. La media racional es una operación con un gran alcance. En ese sentido, es interesante ver lo que dijo el filósofo norteamericano, matemático, Charles Sanders Peirce, en sus papeles coleccionados por la Universidad de Harvard, cuando intentaba demostrar el orden numerable del conjunto de los números racionales. Y para eso, él hizo uso de esta operación. Como pueden ver, él le otorgó especial importancia a esta forma de relación. Y lo que hizo, básicamente, fue generar las conocidas secuencias de Brokos para demostrar el orden de los números racionales. Y esas secuencias de Brokos se basan precisamente en un caso especial de la media racional, que es la media. Pero el libro no solamente muestra el nuevo método. Se propone la posibilidad de una vía distinta. El libro busca inspirar mentes jóvenes y abiertas para una visión más crítica de lo aprendido en los libros. El libro también tiene capítulos dedicados a las nuevas fracciones continuas generalizadas o bifurcadas, como también se le llama, y otros dos capítulos con nuevas observaciones en geometría y la atmósfera, todo un material nuevo. Es el segundo libro, Aulos, la otra luz, el aje en fuga, que es el que trataremos especialmente en este video. Como dije, está conectado con el primero sobre el nuevo método numérico, mediante la media racional. Claro, este es un texto desarrollado tipo novela, aventura y ciencia ficción, en el cual la ficción desaparece cuando se trata del tema científico, que es la esencia de la historia. Se desarrolla allí un análisis muy crítico de conceptos muy difundidos, como son la geometría nucleidiana, las dimensiones superiores, la teoría de la relatividad galileana y la especial, el experimento de Mitchell-Soy Morley, la simultaneidad de eventos, el éter, la luz, el espacio y el tiempo. Pero incluye un capítulo muy especialmente dedicado a la historia y la construcción de escalas musicales, orientado al análisis geométrico de la consonancia y la creación de una nueva escala musical. Ese es el tema que nos ocupa en este video y lo iniciaremos a continuación.